Aquel momento Que enamorarme no podré sin ti No sé que sientes cuando un hombre se muere y tu lo puedes salvar Y es solamente un poquito de cariño y no se lo quieres dar Yo no merezco que todo me castigue y que se aleje de mi Si yo soy bueno buscaré lo más bello para hacerte feliz Por favor no me dejes que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Por favor no me dejes que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Por favor no me dejes que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo ¡Feliz cumpleaños! ¡Los aguarden todos! ¡Ay! ¡Canto, canto! ¡Bien, canto! ¡Canto! ¡Bien, canto! ¡San Diegueno y Patilla Lero! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí, compadre! ¡Bien, canto! ¡Bien, canto! ¡Bien, canto! Jajaja Música Como quisiera negarme de ti Porque mis ojos perderían su luz Recuerda que Dios pudo ser feliz Dándole amor a este mundo en la cruz Si por quererte me toca sufrir Será mi orgullo, será mi virtud Yo luchando voy a conseguir Que la mujer más dichosa sea el mundo Que en mis palabras yo no digo mentiras En los desiertos por ti Me sobran ganas de estar a tu lado Como para vivir Yo no merezco que tu amor me castigue Que se aleje de mí Si yo soy bueno Buscaré lo más lindo Para hacerte feliz Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Que por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Por favor no me dejes Por favor no me dejes Que yo te necesito Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo A ser feliz conmigo Mi amor Si cometí un error Disculpame Pero sinceramente Sinceramente Este hombre que está aquí Respira solo con ti Entonces Usted que está en su casa Dedíquela Si está pasando esta situación Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Si es necesario llore Llore Para que le creas más Señor Vamos a echarla lloradita Por favor no me dejes Que yo te necesito Mi amor Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo A ser feliz conmigo Ay no me dejes Por favor no me dejes Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Ojo la melodía Lucas Sí señor Deje de estar haciendo Tantas rafarvalidades Hombre compañero Ojo que alguien Yo arrepentido Imagínese Sí señor Uno en temple De pronto no siente Después que se pasa Le dije Te aseguro mamá Que así será La vinera también La cuidaré Te aseguro mamá Que así será Que a mi negra también La cuidaré Así como papá La cuido usted A mi negra también La cuido yo Claro que sí papá Te sabe papá Te aseguro mamá Te aseguro mamá Te prometo mamá Te prometo mamá Te aseguro mamá Muchas gracias Muchas gracias Ayer Que así sea Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas Muchas gracias Muchas gracias Gracias.